No me quiere Mi viejo no me quiere Bueno, a lo mejor es poco demostrativo No, eso es experto en eso, te digo Se la pasa demostrándome que no hay nada que pueda hacer para acercarme Que a él no le importa, que la quiere más a su mujer que a mí Que no cumpla con sus expectativas, eso lo demuestra todo el tiempo ¿No estás exagerando? ¿Eh? Digo, pero pintás como si te quisieras joder la vida Y hay algo de eso, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Yo no soy la hija que a él le hubiera gustado tener Bueno, no, 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 no viene a la vida para caerle bien a los viejos No sé Eso yo lo sé Pero él no Si no sos una pieza de colección que se puede guardar detrás de una vitrina, no sabéis Bueno, vos sos una pieza de colección No De museo de terror No Sos tan divina De verdad sos muy linda y... Es imposible no quererte Y si es así, ¿por qué me rechazas? Bueno, fue bueno que vinieron Sí A un día le va a encantar, bueno Vos no conocés mi departamento, ¿no? No, no, no lo conozco Un poco chiquito Un poco chiquito De corazón de clave ¡Sususus! ¡Susus! 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 ¡Cálpatela, lipate! Tranquila, 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 estaba calado Se me trago la llave, no pasa nada, no pasa nada Yo soy un hombre grande, ¿a qué te tengo que dar explicación? Es claro Hombre grande haciendo cosas de chico No sé si es quién me va a dar más trabajo Si el padre o el hijo a mí Lora, ¿te estoy escuchando? Y si para eso hablemos antes, para que me escuchen. Mira cómo me hizo. Cuando se, en el pasillo están atacando a Caro. Pará, pará. ¿No lo vas a matar? ¡Está borrado! Cuando se, pará, pará. ¡No es que a la bolsita de dulce! ¡Pará! ¿Dónde es la música tan alta? Es un nuevo vecino, se mudó hace dos semanas. Pero es un desubicado. Sí, sí. Pero ya tampoco se lo bancan, ¿no, mi amor? Estos departamentos modernos son conventillos de lujo, eso es lo que son. ¿Qué haces? ¿Vos también vas a fumar? ¿Por qué no? ¿No te molesta el humo de mi papá? El mío tampoco, ¿no? Permiso, yo voy un rato al balcón mientras fumamos. ¡Hola! ¡Pablito! Pero cómo me voy a olvidar que mañana tenemos una reunión. Por supuesto, a las 10, sí. Ningún problema. Perfecto. Bueno, no, le quiero ver la cara a los tipos, voy a improvisar. Sí, sí, mejor. Venga, mañana a las 10. Hasta mañana. Chau, chau. Dos corazones que se pierden Por caminos diferentes Corazones que se buscan Entre tanta soledad Que se acerca Que prometen Un amor Hasta la eternidad Para toda la vida Para toda la vida Mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida Mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida. 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 Es que tú no vas a estar bien. No te instales porque hoy tengo un día muy complicado y tengo muchas cosas que resolver. ¿Qué? Yo anoche estuve pensando mucho. y digo ¿qué sentido tiene que siga con Felipe, decime? No es mejor que hable con él y le blanquee lo que está pasando? Blanquear? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué le vas a blanquear? Lo que me pasa con vos Estoy enamorada de vos La verdad es que no tiene ningún sentido que siga con él Me parece una situación muy hipócrita, ¿no? No sé, Olivia, si vos querés hablar con Felipe Me parece fantástico, pero tendría que ser independientemente De lo que te pasa conmigo De verdad, porque yo en este momento No pienso en formar una pareja Ahora, ya ¿Cómo? Ah, güey Ah, bárbaro, bárbaro Qué manera más elegante de deshacerte los compromisos que vos mismo armás No, 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 perdón, perdón Yo no armo absolutamente nada Me parece que vos estás malinterpretando las cosas, ¿eh? Yo estoy malinterpretado Sí Ajá, soy infradotada No, 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 yo no dije absolutamente eso para nada Digo, sos un poco imaginativa Olivia Algo de eso hay, decime la verdad, ¿eh? No Ah, no ¿Qué me estás queriendo decir? Que el beso de anoche no existió Que me lo imaginé No, no, sí que existió Bueno Pero fue un beso No, no fue un beso Vos estabas ahí Pasaron cosas ahí Sí ¿Eh? Si a vos te da lo mismo A mí no, ¿eh? No, no, a mí no me da lo mismo No me da lo mismo Pero, escúchame, yo no me agarro de eso No me agarro de eso para hacerme una película Vos tenés que entender Imagínate, a ver, el día que te metiste en mi cama Yo tendría que haber salido gritando Por favor, casate conmigo No, no es así Bueno Perfecto ¿Qué? ¿Eh? Olivia Olivia, Olivia Hola Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Sí ¿Sí? Claro No sé Ahora que miedo ¿Qué hago con todos estos papeles? Ahora, yo ¿De dónde son? Los papeles de la iglesia ¿Dónde los puedo poner? Dejalo sacado Sí Felipe, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con qué? No entiendo ¿Cómo con qué? Con Olivia Ah, bien Bien Bueno, tenemos algunas discusiones Pero Las discusiones normales de cualquier pareja Estamos bien No parece, ¿sabes? Te digo porque ayer me pareció Me dio la impresión de que se tiraban ahí Unas pataditas Bueno, sí Puede ser que tengamos algunos roces Pero Ojo que Olivia es muy impulsiva No hay nada grave Felipe, si vos cuidaras a Olivia La mitad Que cuidás a esta gente Te juro que yo Me sentiría feliz Yo la cuido Si por eso hace menos de 15 días Casi más pasa al otro lado, ¿no? Por una vieva de pastillas Felipe, vos sabés que yo no soy muy sutil No ando con vueltas Y hacerlo con vos sería como caer en saco roto Así que voy a ir directamente al grano Esta agencia yo Particularmente la quiero para Olivia Para el futuro de Olivia Si vos la querés Si vos la cuidás También podría ser para vos ¿Entendés lo que te digo? No sé Es que es lo que quiero Hacer feliz Olivia Eso es lo que quiero Eso me gusta Eso me gusta Tienen todo, ¿eh? Todo Así que preparen para hacer las tomas mañana Bien ¿Algo más? No, nada más Yo termino con lo de Máximo y listo Gracias Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido al yugo Gracias ¿Me llevo la carpeta? ¿Sí? Con permiso, por favor Gracias ¿Vos le hablaste algo del gato? ¿De qué gato? ¿De lo que tenía en la casa? ¿Cómo? ¿Qué? Decime que es otra de tus bromas de mal gusto Porque... Pura verdad Teresa y un gato Ah, sí, sí Pablito, sí Teresa y un gato, sí Nos estamos volviendo todos locos acá adentro No, esa no me la esperaba Yo menos Pero ¿y desde cuándo viene esa historia? Yo qué sé, supongo que ya hace tiempo Mirá vos Ahora que me decís me cierra más o menos, pero... ¿Y se lo tenía escondido? Sí ¿Y cómo te enteraste vos? Cuando le fui a llevar la corona ¿Qué? ¿Estaba ahí? ¿Y a dónde va a ir? Qué sé yo Me parece perverso La minita que anda con Teresa estaba en el velorio de Chiche Pablo, ¿qué minita? Basilio Vos me dijiste de una minita El gato que anda con Teresa me lo acabas de decir vos ¿Vos te creíste que...? No, vos me dijiste No, el gato de Teresa que se llama Chiche Que crepó, murió, no está más Pero de cuatro patas, una cola, dice ¡Miau, ese gato! ¿Un gato es un animal? ¡Un animal, claro! No, y vos sos un animal Ah, bueno, yo soy animal No, sí, vos decís todo el... Dejá, de rascarte también Bueno, ¿qué querés me pica? A la noche me tengo que pasar una crema, una loción ¿Loción de qué? Es una loción... No, bueno, pará, pará, pará Dejá, dejá Dejá, nos vamos a quedar hasta la madrugada hablando con vos Y me tengo que ir a lo de Máximo, así que... Eh, 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 ya aprovecho que vas a lo de Máximo No te ofendas por lo que te voy a decir Pero no lo critiques tanto Con que si sale con otra chica, si se divierte, si se... Eh... ¿Eh? A mí no me molesta que salga, eh? Bah, no digas macana, Pablo A mí me puede molestar que todo el mundo se olvide de Lucila Eso sí me puede molestar ¿Pero quién? Yo no me... ¿Quién se olvida? Yo no me olvido de Lucila, él tampoco Yo creo que fue la mujer... La mejor mujer que pudo haber conseguido Pero... Lucila ya no está Terminó y él tiene que seguir para adelante No lo podés entrar en vida Yo te voy a decir la verdad, Basilio Si Máximo saliera con otra mina A mí me jodería muchísimo Por favor, te pido, acompáñame No, no puedo Pero, eh, escucha... No puedo, en serio, si me hubieras avisado antes por ahí, pero no puedo ¿Pero cómo antes? ¿Pero esto surgió ahora? Lo que pasa es que yo a tu papá le tuve que contar que Lucila murió Y la chacra era el juez favorito de él, ¿sabés? Eso lo puede estar, mañana volvemos No, no, es que no puedo, de verdad, perdoname, pero no Te pago las extras, ¿eh? No, no es una cuestión económica Es que yo no dejé arreglado nada acá, no puedo irme así Pero, no hay ningún problema, pero llamás por teléfono, arreglás todo ¿Para qué están los teléfonos? Claro Además, si le llegas a pasar algo a papá La única que lo puede atender sos vos Yo no soy médica, no, no, no lo puedo... No, tomá, es una... Pero papá no le interesan los médicos, él te quiere a vos Bueno, acá traigo el viajero listo para embarcarte Muy bien Vamos, vamos Sí, vamos, ¿eh? Ahora decíle que no, ¿eh? ¿Cómo se lo explicás? A ver, repetime bien que no estoy con todas las luces hoy Mirá, si llama Arturo Vos, decíle que yo me tuve que quedar en el hospital Porque faltó una de las enfermeras de la noche Pero si pregunta por vos, ¿qué le digo? No sé, decíle, no sé, decíle que... Pero igual, decíle lo que se te ocurra Pero igual yo no te tengo que dar letras justamente a vos Sos la reina de los inventos No sé, lo que se te ocurra Sí, chupame las medias nomás Un adelantito, te pido, ¿dónde estás? Por favor Y... no sé, es muy largo de explicar No, no... Bueno, pero un poquitito, así un caramelito dame Mañana te cuento Mañana te cuento, chau Caro ¿Qué? ¿Te puedo preguntar algo? Depende ¿Antes qué hacías? ¿Antes de qué? De ser monja ¿Qué hacías? ¿Trabajabas? No, nada Pensé que habías tenido contacto con gente por ahí Que atendías un negocio No, con nadie, en mi casa me quedaba todo el tiempo Por la forma de hablar, digo, por eso Ah, por la forma de hablar, sí Por mi papá era eso Que es viajante de comercio Y mi mamá era muy devota, ¿viste? Y ella quería un hijo cura, que llegue a papá Entonces me educó así Yo no voy a ser papá igual, ¿no? Bueno, pero más o menos estoy cerca Porque soy mujer, yo no puedo ser papá Bueno ¿Me formé? ¿Eh? Sí Ah Gracias por el chocolate Ah Hola Hola, Flora Máximo no está, ¿eh? Se fue a la chaca con Don Américo y Luján Hola, enfermera Ah, ¿me entiendes? Ay, no Chateando Ah, bueno Me lo imaginaba Sí, pasá, ¿eh? Ah, no No, Luján no está Del marido Ay, pero para nada Hola Sí Ay Sí, disculpe, no La señorita que lo acaba de atender en realidad es una enfermera nueva Entonces no conoce bien los movimientos del hospital Por eso, bueno, bien, sí Les cuento Luján en este momento está en un caso de suma urgencia Qué pena Porque yo quería darle una sorpresa Ay, qué pena No va a poder ser Porque no se la puede llamar No, sí Yo intenté llamarla al celular Pero se ve que lo tiene apagado Pero no importa Ya que estoy en el hospital La voy a esperar acá ¿Y? Qué alegría, ¿eh? Por favor, déjame en mí No, 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 yo puedo solar Pero por cortesía déjame que lo lleve yo No, 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 pero bueno, está bien Lo que digo es que vine para cuidar a tu papá Vine como enfermera No es necesario que me cuides Bueno, justamente Las enfermeras no tienen por qué llevar el equipaje ¿No? Bueno, gracias Papi Me gustaría que descansaras un poco El viaje fue muy largo Por ahí no tiene ganas de descansar No, bueno, digo, ojo, perdón Pero por ahí no está cansado Ojo, ojo, ojo Yo pregunto ¿Cuándo vos y yo vamos a coincidir, Nalo? No me pelees Bueno Vamos Nena Sí Gracias por traerme aquí No, por favor, América Se lo merece No, por favor, América ¿Entramos? Sí Este hombre lo que decía es que la señora que vivía al lado de la casa de él A la noche se le aparecía como iluminado en la pared un rosario, fue fluorescente Y yo cuando iba y le decía a mi mamá, me decía que estaba loca, que no, que era imposible eso Pero la cuestión es que él nos contaba que después se le empezó a aparecer a esta mujer la Virgen Todas las noches que tenía apariciones y que le decía que debajo, que esta mujer le decía que se fije en la catedral Porque debajo de la imagen de la Virgen había otra Virgen más Entonces fueron y la picaron y resulta que debajo de esa Virgen estaba la Virgen de San Nicolás No En serio Y después, bueno, con esa Virgen fue que hicieron ahora, construyeron la capilla ahí sobre el río ¡Facilio! ¡Tereza! ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¡Hola! ¿Qué haces acá? ¡Ay, quería agradecerte, Basilio, que no hayas hablado de chicha en la agencia! ¡Ah! Ah, bueno, pero para agradecerme no hacía falta que me siguiera a sentar, si cuando llamaban por teléfono ya está No, pero no te estaba siguiendo, yo estaba siguiendo para mi casa, yo vivo acá a Tres Cuadres, ¿te acordás? Ten la razón Sí No, Dios, no Te agradezco profundamente, de todo corazón el silencio ¿No? Porque no cualquiera tiene esa sensibilidad especial con los animales como para entender lo que me está pasando Está bien, no, yo te entiendo, lo que no entiendo es por qué le quisiste hacer creer a todo el mundo que estabas casada Eh, bueno, eso es una... ¡Basilio! ¡Basilio! Sí, pero que nunca te ocupaste de aclarar No, no, no ¿Pero que estás separada? No, no ¡Basilio! Mira, Basilio ¡Ay, hola, mi príncipe! Yo no te conozco ¡Ay, mi príncipe bonita! No la conozco ¡Ay, hola! Pero te confundiste ¿Para ser inmezquina que yo? ¿Para ser inmezquina que yo? No, no, eh... Eh, Teresa, 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 espera un cachito, no sé quién es, no sé quién es... Teresa, te voy a pedir, te voy a pedir, te voy a pedir... ¿Para? Mirá que lugar para los tres... No, Teresa, te voy a pedir, bueno, después hablamos, por favor, Teresa, Teresa, ¡Dios! ¡Ay, espera! Soraya... Bueno, bueno, che, te jala, Basilio, no importa, ¿sabés qué? Mirá, es una brígida ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la turca y nos vamos para tu casa A la farmacia tenemos que ir, Soraya, la turca me llena de bichos Ah, sí, ¿sabés qué te vendría bien a vos? ¿Qué? Sacarte de la cabeza máximo Te lo digo en serio, no está para compromiso, viene un gol... Un golpe muy duro, no, 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 no Ahora hablamos ¿Así que no con vos? ¿Pero pará? ¿Qué te pasa? ¡Pero pará! ¡Pero pará! ¿Para qué haces? ¡Estás loco, Felipe! Hermana, hermana, por favor, yo soy el marido de la enfermera Luján Robledo ¿Podrías decir exactamente dónde la puedo encontrar? Qué increíble, ¿no? Que estemos acá vos y yo hablando, lo más tranquilos, como si nada pasara Pensar que hace un mes estábamos los dos peleando así como dos guerreros Bueno, tampoco fue para tanto ¿Cómo fue para tanto? No, no fue para tanto ¿Recordaste cuando me chocaste con la bicicleta? ¿Cuando yo te choqué con la bicicleta? Bueno, no, 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 está bien Yo venía en una bicicleta y me atropellé un auto Ya sé, te choqué yo, te choqué yo, está bien, está bien, perdón, perdón Pero pará, te pusiste como loca, yo te quise llevar al hospital de onda Bueno, pero ponete en mi lugar, yo me desperté y te tenía ahí vos que me estabas metiendo la mano Bueno, todavía no entiendo qué era lo que estabas haciendo Yo te quise llevar al hospital para que te den un médico, pero de verdad te lo digo Me dejaste ahí solo hablando Bueno, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, sí Está bien, tenía que hablar al día siguiente cuando me viste con tu bicicleta, me trataste de ladrón Pero te habías quedado vos con mi bicicleta Bueno, pero yo no te quise robar tu bicicleta No, está bien, ya me quedó claro Sos brava vos, ¿eh? ¿Yo? ¿Yo brava? Sí Está bien, no te quiero decir nada, pero vos tampoco es que... ¿Qué? Nada Nada, el día ese que yo fui a la oficina, por ejemplo, te encontré ahí con la chica esa que estaba ahí Sí, ¿qué chica? Esa que me dijiste, no, es mi secretaria ¿No se puede, está mi secretaria? Me dijiste, es mi secretaria Bueno, perdón, ¿no? Yo no te voy a ir a decir, está bien, tú es secretaria, qué sé yo, se acostumbra a hacer eso De verdad, no es lo que vos pensás, ¿eh? ¿Qué? ¿No es lo que yo pienso? Sí Es una frase que la tenés registrada esa, no es lo que vos pensás Vos ya tenés varias veces en la oficina, después en el balcón, el otro día cuando encontré Me dijiste, no es lo que vos pensás y así con las manos me decís, no es lo que vos pensás No soy muy creativo en ese momento, la verdad que no soy muy creativa Se va que no Gracias, ¿eh? ¿Por qué? Porque, de verdad, no pensé que me iba a volver a reír acá en este lugar, en serio Bueno, de nada Me gustó que vinieras, que me acompañaras Bueno Digo que es un poco tarde, ¿no? Sí, sí, es tarde, es media tarde ya ¿No tenés sueño? No ¿Vos sí? Pai, no, 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 no No puedes ir a dormir ¿Eh? Que si estás con sueño, podés ir a dormir ¿Vos controlás todo? No, 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 no tomes a mal, para nada Pero digo, si estás con sueño, lo mejor es ir a dormir Bueno Bueno, hasta mañana Bueno, buenas noches Chao, chao Que lo amigas. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que yo la corte! ¡Que yo la corte! ¡Que yo la corte! ¡Que lo paraste! ¿Por qué te la agarraste? ¡Que te la cortes! ¡Que te la cortes! ¡Te la cortes! ¡Aquí me, aquí me! ¡No te hagas el salado! ¡Aquí no! ¡Aquí te la cortes! Deja el chico... Ah, ¡yo estoy loco! ¡Crévedio, crevedio! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mira para dentro! ¡Por amor de Dios! ¡Que la última! Soy yo... Basilio... ¿Estás ahí? Sí, estoy pero ni loca pienso contestarte Teresa... Atendeme Ni loca que estuviera Te fuiste sin que yo te pueda... Explicar bien... Sí, lo único que falta ahora... Que me diga que quería pedirme que participara de la fiestita. Fue todo una confusión de esa loca que se creyó que yo era un cliente. Sí, sí, dale. Soy tarada yo. ¿Qué te crees? ¿Que nací ayer? Bueno. Bueno, eso. Quería comentártelo porque la verdad me quedé tan mal que... Sí, me imagino. Cara rota. Se te iban los ojos mirando a la torranta esa. Son todos iguales. Son todos iguales. Lezido está en la torranta esa. Garz uno de las muas, mes papá. Oh! Un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¡Al fin te encuentro! ¡Hola! ¿Estás en el hospital? Estoy acá, sí. Disculpá, mi amor, que no te esperé, pero... Me dijeron que no sabían a qué hora ibas a llegar. ¿Te avisó la hermana? No, ni la vi. ¿Salió todo bien? Sí, sí, sí. Ahora, ¿me podés decir por qué es necesario que vos tengas que salir con un paciente hacer una tomografía afuera? No hay otra enfermera que pueda ir. No, es que la madre del chico no estaba, porque son del interior. ¿Del chico? La hermana me dijo que era una chica. No, sí, sí, es una chica. El hermano de ella se sentía mal. Y por eso, bueno, me tuve que quedar con él. Ah, bueno, ¿viste cómo es esa gente? Son tan cortos. No, bueno, por eso me voy a tener que quedar toda la noche acá en el hospital, eh. ¿Pero qué? ¿Es necesario? Sí, porque la enfermera de la noche no vino, pero yo mañana a la mañana estoy en casa. Bueno, está bien. Mi amor, sabés que yo también te extraño, eh. Te amo. Buenas noches. Chao. No puedo creer que tengas la ofendida. Ay, pero qué ofendida, Felipe, no te cuento más. Salí del ascensor. ¿Por qué no vamos al departamento y hablamos tranquilamente? Porque no tengo ganas de convencerte de nada. Por eso no vamos al departamento. ¿Qué haces? Olivia, por favor, por favor, no te vayas. Yo sé que estuve mal, que no me tendría que haber sacado, pero es mi personalidad. Yo no me puedo contener. Pero yo me pongo así porque te amo, porque quiero estar con vos. Hagamos de cuenta que no vi nada, que no vi al tipo. Yo no te voy a hacer ningún... Barata. Me está sonando patético. De verdad. No se le hacía. No se le hacía. No se le hacía. Nene. 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 Lujano está en el cuarto. Se fue. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo no está? ¿Eh? ¿Se fue? ¿Dónde se fue? No sé Bueno, yo voy a ir a... ¿A quién? ¿Cómo a quién? A mamá, a Luján, a Luján Vos te quedás acá, ¿no? ¿Y a dónde voy a ir con este tiempo? ¡Luján! 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 ¿Qué haces acá? ¿No querías que vuelva? Acá estoy Ah, bueno, pero... Ahórrate las preguntas, papá No estoy para escuchar a nadie Juan Juan, ¿te estás empapando? Sí Dale, dale, vamos para adentro, vení No, 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 por favor Déjame que me moje abajo de la lluvia Pero, ¿estás bien? Sí ¿Sí? Sí ¿Nos cuándo? No, 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 por favor Oh, no, vedresti la bellezza che, piena d'alegria, io trovo dentro gli occhi tuoi, ignaro se magia o realtà. Se tu fossi nel mio cuore per un giorno, potresti avere un'idea di ciò che sento io. Quando mi abbracci forte a te e per tuo petto a noi, respira.